¿Te da miedo? ¿Cuánto va a ir? ¡Defensa! ¡Equipens! ¡Vadera, todo bien! ¡Llevo, salió! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue! 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 ¡Agántate más, Anabela, vamos! ¡Vadera, vamos afuera! ¡Media, en medio! ¡Bien! 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 ¡Vamos, cada uno de los hijos! ¡Ya, ya, ya! ¡Muña, corre! ¡Aleana, corre! ¡Vamos, corre! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡No me puedo matar! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!